Somos Turupo Triple Volta Lleva ese recuerdo a mi amada Paloma mensajera que va volando Lleva ese recuerdo a mi amada Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Tráemela pronto paloma mensajera Tráemela pronto paloma mensajera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar ese sentimiento Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar ese sentimiento De quererte como yo te he querido Nadie te apartará de mi pensamiento De quererte como yo te he querido Nadie te apartará de mi pensamiento Tráemela pronto paloma mensajera Tráemela pronto paloma mensajera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera